Que nos pudiera creer como esperamos, volver a creer en los ideales y continuar en tus labores cotidianos para no poder creer. Buenas tardes, mi nombre es Patricia y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales, su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? La verdad no, porque del teatro no sé nada de nada. Muchas gracias. Pero no le vamos a preguntar nada de teatro, solo son unas cuantas preguntas y es muy breve. A ver, dígame. Muchas gracias. Le voy a leer una frase. No creo que ningún presidente se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México, dijo Peña Nieto al inaugurar el foro impulsando a México. Hijos míos, amados hijos del Anáhuac, vuestra destrucción está próxima. ¿A dónde irán? ¿A dónde los podré llevar para que escapen a tan funesto destino? Hijos míos, están a punto de perderse. El emperador Moctezuma interpretó este lamento como un nefasto augurio que anunciaba la llegada de los conquistadores españoles y con ello la destrucción de su mundo, el mundo de los mexicas. ¿Usted asocia la figura de la serpiente con una mujer? ¿Cree usted que sus padres tuvieron una vida mejor que la suya? ¿Qué opinan de la frase, el futuro está en tus manos? ¿Qué opinan de la frase, el futuro está en tus manos? ¿Considera que su vida puede ser mejor en el futuro? No, pues ya no me queda mucho, ya se me queda mucho tiempo, no creo. ¿Cree usted que sus hijos tendrán una vida mejor que la suya? Yo me fui detrás de ellos, lo agarraron, lo golpearon, ay, que mal me sentí de ver, hasta que no salió mi vecino y le dije que le timbrara la chichada que hay aquí en la cuadra y de todos modos lo agarraron, se lo llevaron, pero bien golpeado, entre los dos lo estaban pateando, es muy feo. De eso y se siente uno muy mal. ¿Le produce una sensación de dolor? Claro, mucho dolor, porque no sabemos si sea cierto o no, porque si fuera cierto, ¿por qué lo golpean? ¿Por qué no lo llevan a donde deben de llevarlo y juzgarlo? Porque los golpean. ¿En qué parte del cuerpo podría decir usted que siente este dolor? En la boca del estómago. ¿Usted cree que los mexicanos somos gente miedosa? ¿Quién sea qué? Miedosa. En parte sí, en parte sí, en parte sí, y en parte es uno saliente cuando le llegan a uno. Y uno que es acá parecía para defenderse. ¿Usted a quién le tiene miedo actualmente? ¿A los robos? ¿Y durante la infancia qué me lo tenía? No me acuerdo de quedarme sola. ¿Usted está formando desde diferentes figuras, desde diferentes supuestos y poéticas? ¿Usted le despierte en cada uno de los símbolos que le nombraré a continuación? El himno nacional mexicano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano. Un águila luchando con una serpiente sobre un nopano.